Bueno, realmente es un momento de mucha congoja. El padre Juan, o sea que yo era joven, un adolescente, cuando él llegó acá a la ciudad, me casó y también bautizó a mis hijos, le hizo la confirmación. Entonces, en lo familiar, realmente fue de mucha ayuda, soy un consejero espiritual y yo creo que para la comunidad ha sido un apoyo desde lo espiritual y también un acompañamiento que tuvo la iglesia en lo social. Así que, bueno, esto entristece a toda la comunidad de Rajit.